Tu recuerdo vive en mi Me he quedado solo, solo ¿Quién diría que por tu amor yo me perdería? Que por tu amor yo me moriría Triste, solo y sin tu amor ¿Quién diría que por tu amor enloquecería? Que por tu amor yo me moriría Triste, solo y sin tu amor Y te necesito amor Y vuelve a mi corazón Quítame ese dolor Que no puedo soportar Te necesito hoy Eres mi salvación Quítame el mal sabor De esta triste soledad Eh, dime a ver Y déjale Recuerdo del amor Me lo sumo en el dolor Mi alma llora Llora No sé cómo te perdí Cómo te dejé de aquí Me he quedado solo Solo ¿Quién diría que por tu amor yo me perdería? Que por tu amor yo me moriría Triste, solo y sin tu amor ¿Quién diría que por tu amor yo me moriría? ¿Quién diría que por tu amor yo me moriría? Triste, solo y sin tu amor No, 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 oh, 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 oh Te necesito tanto que voy a llorar, a mi me va a matar Te necesito amor, ganar mi corazón, ganar el dolor, que no puedo soportar Te necesito amor, eres mi salvación, ganar tu mal sabor, de esta triste soledad Te necesito amor, ganar mi corazón, ganar el dolor, que no puedo soportar Te necesito amor, ganar mi corazón, ganar mi corazón, ganar el dolor, que no puedo soportar Tu recuerdo vive en mí, no sé cómo te perdí, tu recuerdo duele Te necesito amor, ganar mi corazón, ganar mi corazón, ganar mi corazón